hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo día de aventura para el canal y un día de aventura totalmente diferente ya que hoy es preguntas y respuestas que me hacen mis seguidores bueno mi gente estamos aquí en este nuevo día de aventura tu comentario va a salir en este día de aventura así que pendiente al vídeo y arrancamos aquí porque andamos de una vez en la guaguita le metemos el cuchu plum o la guaguita nunca falla mi gente este preguntas y respuestas va a ser algo totalmente diferente ustedes lo van a ver mientras voy pescando y de gusto y le saboreo el suculento sabor a un padre asado mientras hoy mientras voy respondiendo todas sus preguntas y respuesta aquí de una vez en este día de aventura y vamos a vaya reversa para atrás guaguita nítida no voy a hacer a nosotros gordito por aquí haciendo más día de aventura la guaguita nunca falla mi gente vamos allá de una vez en este nuevo día de aventura los cazapagre por aquí mi gente preguntas y respuestas está este es nuestro primer vídeo de preguntas y respuestas así arrancamos los cazapagre listamente y estamos aquí ya en el pantano preguntas y respuestas que me hacen los seguidores empezando por los primero es este este buen regalo que me hizo un seguidor ahí está el terror del pantano este fue el primero que me hizo bueno vamos allá de una vez con las preguntas y respuestas que me hacen todos los escritores todos los suscriptores está en cuenta la ahí está vamos allá es que tengo la garganta tengo la garganta seca porque estoy aquí en el pantano antes que nada mi gente en esta pregunta sin respuesta me voy a deleitar de lo que son dos padres o tres padres bien asados respondiéndole esta pregunta voy a empezar por aquí primero porque son varias preguntas parte de eso vamos a hacerlo madre pero ya saben la encuesta la hice en nuestro instagram que nuestro instagram y ya todo el mundo lo sabe que es criadero bueno ya eso ya todo el mundo lo sabe que nuestro bueno esta fue la encuesta que hice aquí pero aquí en nuestro instagram vamos allá de una vez y voy a mencionar 2 horas que tienen nuestro comentario ya llevamos 228 comentarios y vamos allá de una vez porque yo soy de ustedes y ustedes son míos vamos allá el primero que está revista es banda dominicano vamos ya lo que pregunta para dominicano cuánto plato de arroz o cabeza de bagre se come mi estimado meteoro gracias a bien de antemano banda dominicano me preguntan cuánto plato de atrás de cámara cuando un animal espérate panda dominicano espérate la arambula ven acá bestia terrestre uff no que animal de bagre dios mío que animal de bagre padre santísimo el bagre más grande dios mío que pasó lo creen con este anzuelo qué pasó con este anzuelo moklins qué pasó con este anzuelo el bagre más grande no puede ser no puede ser no puede ser ese suculento bagre nutritivo que yo le iba a deleitar respondiendo todos esos comentarios dios mío vamos allá que siga la función que esto no se ha acabado esto es sólo el principio esto es sólo el principio de la encuesta qué animal de bagre es humanoide qué bestia de comunal qué bestia de comunales qué bestia qué bestia vamos allá de una vez no te apures no te apures que vamos allá no dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío dios en este desierto de agua que estamos nosotros continuamos respondiendo a la pregunta padre santo dios hay banda dominicano vamos allá banda dominicano pregunta cuánto plato de arroz o cabeza de bagre se come el meteoro gracias de antemano panda dominicano bueno panda el meteoro agarra y después que nosotros estamos detrás de cámara seguimos comiendo bagre que dolor siento yo panda de que se me fueron eso eso fue panda dominicana prestor rd volvieron ellos ahí está prestor por allá se lo dejo por ahí su comentario israel el cedo dice deseo trabajar como el meteoro para que me paguen por comer el meteoro se da sus suculentas harturas también y ahí vamos con la segunda pregunta dice john edward eddy vamos allá y que estés esperando para hacer la camiseta con las frases volvieron los cazabagres el terror del pantano ayuda a los chelón la guaguita nítida bestias subacuáticas etcétera etcétera el mundo te pide los cazabagres bueno todo el mundo república dominicana latinoamérica entera está unido esperando eso poloche joan payano mi vecino te acuerdas conocíamos los domplines joan jugando la celda vamos allá tendré que probar unos cuantos va a grabar a que saben pronto volvemos para allá joan hay que darle mira como me dio esa bestia vengan vengan bestias y aquí viene tornicleto 2.0 me mero duro ese rompiendo la liga en instagram vamos allá jajaja wajajaja riza me voy a dar tornicleto cuando yo agarre este mítico bagre vamos allá dice hoja más como vamos a ver hoja más hoja más hoja más pregunta este tigre me pregunta cuando vas a hacer otra exploración en nuestros ríos del país te puede decir algo yo he hecho exploración y aquí en casi el país entero claro me dirijo a varios países me dedique a varios países pero ya no salió de aquí de república dominicana que yo estoy hablando a varias zonas y aquí del país y a veces no hemos atrapado nada como han visto en varios vídeos siempre los que están pendientes del canal saben que aparte de que somos los cazabagres siempre vamos a diferentes zonas tienen que estar pendiente hay de los vídeos que no son la misma zona aunque se parecan si somos monteros porque nos gustan explorar los montes pero a veces vamos a sitio yo he ido hasta la punta del país buscando bagre y diferentes especies a veces no atrapó nada ha ido a sitio donde he ido a grabar el vídeo no se ha podido grabar y he tenido que soltar eso pero siempre pendiente hay muy bueno tu comentario me gustó bastante dice jorge polanco bueno jorge polanco se rió dice jenzy puso las manitos arriba dice gloria adiós cuando un filtro y conmigo dicen hay jeffrey no sé no soy artista lo mío es entretenimiento saludos para jose bolívar hay un súper saludo para ti vamos allá javi porque nunca la vas la legendaria guaguita la legendaria guaguita de todos de todo terreno yo siempre la lavamos se lava la guaguita se lava la guaguita ese me dijo me dijo eso guerrero bueno y vamos para allá cuando hicieron los 40 panes con camarones y bagre cuánto se comieron tu y meteoro en total acabamos con los panes porque algo si la temática de los días de aventura es venir con el hambre entre los huesos para que esa comida se vea nítida interesante uno puede venir de allá de la casa bastante lleno pero qué dolor siento yo con ese bagre madre santísima bueno eso fue una de las preguntas que nos hizo toribio este excelente pregunta excelente bueno abre como es a breu bueno abre vamos a poner a breu no me mandas un saludo porque meteoro no te ayuda a pescar y sólo sale cuando bueno meteoro viene siendo como el chapulín colorado sale y no contaban con su astucia la astucia del meteoro es dale lingüete esa comida en yancara fuangara bueno dice a curia 3 una chica cuando harás salsa de bagre en bechamel muy pronto aunque tú no lo creas yo cocino de todo vamos allá buena pregunta muy buenas desde cuando conoce al yo mal llamar a mi hermano mi primo mi hermano desde chiquitico bueno cuál es el río o la laguna con más bagre el río o la laguna con más bagre que yo he visto es este este es el pantano legendario yo he encontrado oro en el desierto aunque ustedes no lo crean para mí este es el pantano más grande y tienen y tienen los bagres más suculentos que yo haya probado hay personas que dicen a que saben los padres bueno y ahí vamos con el otro porque tiente porque le tiene tanto de amor para la pesca me pregunta ian bueno en verdad esto me relaja muchísimo escuchar el sonido de los montes probar esos suculentos bagres es algo que no tiene precio no se compara esto está por aquí esto es algo bastante relajante no sé cómo explicarlo pero es algo que hay que vivirlo para para creerlo seguimos por aquí bueno me dice ronald ronald vamos allá ronald full del tatuaje cuanto a cuando harás un bagre guisado con víveres muy pronto muy pronto para lo que no entienden víveres plátano yuca batata papá todo eso todo eso es vivir aquí en república dominicana y de hitos rulo y emole a ya uti a coco ya uti a blanca todo eso es todo eso es víveres wilber wilber me pregunta porque mientras pesca no mandas a meteoro a recoger leña y que haga el fuego meteoro aparece justo ya cuando la comida está lista bueno porque será como la temática en verdad que llega el meteoro a darse su verdadero cuchu plum su verdaderas alturas culebras al borde por allá producción 8 8 hoy en la culebra destrozando un sapo por ahí continuamos por aquí con las siguientes preguntas y respuestas de mis seguidores a chile barga vamos a ver está allí en la playa ese tipo vamos ya como dice cómo está la bebé no la muestra le extrañamos mucho a la niña está nítida está nítida ya tú sabes rindiendo pila bueno darle me pregunta ahí voy los casas bagres que era tenías cuando cuando pescate tu primer bagre eso hace tanto tiempo que yo no recuerdo yo lo que sé que vengo arrollando lo bagre como en del 2006 por ahí o antes del 2006 llevo años ya arrollando lo bagre llevo muchos años llevo muchos años pero aquí en youtube a sandoval grasando bagre vengo como en del 2016 más o menos por ahí algo así asando bagre bueno continuamos por aquí más comentario más acción vamos allá seguimos por aquí cuando un día de aventura en otro país muy pronto muy pronto ir a otro país eso me lo pregunta bautista javier gomera siento que el meteoro es como mi familia ya gracias por tu apoyo está grande bastante crisis ahí estas son todas las preguntas que no han hecho aquí que no han hecho aquí todos los seguidores de instagram la encuesta que hicimos dice sosa como te ves de aquí a cinco años nosotros gordito por aquí haciendo más días de aventura lo mismo siempre humilde nunca cambiar la misma bota lo mismo el mismo estilo todo haris lady pregunta cómo vas a arreglarle a yola para que no te hunda bueno harila y si tú supieras que yo no le paro el sueño mío el sueño mío es mira que esto se hunda que pagamos a bullón en esta agua con este calor que tengo yo aquí yo no le paro a eso eso no me preocupa a mí lo que me interesa es pescar padre vamos allá dice me habrá frank y cuando harás un sancocho de bagre me dice el sancocho de bagre ya está hecho ya lo hice ahí mismo continuamos por aquí cuál es su plato favorito hecho de madre bueno el plato favorito hecho de madre que no se me sale de la mente es esa pizza y suculenta pizza de bagres empanada de bagres ay dios mío está revertida de yaroa que hice hasta la boca se me está jugando necesito eso esa proteína para mi cuerpo continuado por aquí por pichón dice quisiera saber si me quisiera saber si me mete otro no tiene que preguntó este bueno vamos vamos a editar esta pregunta christian cuál es tu videojuego favorito y saludos al terror de los pantanos un videojuego favorito celda siempre celda killer istimo tal comba y todo eso pero celda hasta el fin del mundo vamos allá forma y también me gusta pero ahí vamos bueno gabriel dice javi porque dejaste de hacer bueno vamos a dejar este así no no tengo tiempo ahora mismo para hacerlo directo estoy ahora mismo en los días de aventura y estoy enfocado gabriel me dice porque dejamos de hacer los directos estoy más enfocado gabriel ahora mismo estoy enfocado enfocado día de aventura lo que hace nosotros gordito enfocado que estoy ahora mismo y tengo la como dicen la adrenalina al 100% continuado por aquí y el yo mal el yo mal está cuidando los peces en el criadero aunque ustedes no lo crean al yo mal siempre le llevamos su platillo detrás de cámara y de cuáles son los mejores padres de cuáles son las son los mejores padres me pregunta jonathan bueno los mejores padres están ubicados en el tamarindo adentro donde yo vivo aunque si no vamos arriba arriba por el los ama no vamos a topar con la 23 no vamos a topar con villa liberación más para allá arriba lo vamos a llegar a san luis y cruzamos san luis vamos a llegar en vivienda lorsal y vamos a ir explorando vamos a santiago buscando los padres no sí porque meteoro y produce el dj dj rabia dice porque meteoro anda con una sola hambre oh dios mío agua peta garganta producción porque meteoro anda con una sola hambre fácil y sencillo venimos con hambre aquí porque si no venimos con hambre los días de aventura no creo que salgan muy agradable agua peta garganta que voy a seguir respondiendo a los comentarios por aquí que se pega otra vez que a su mano hoy de qué es lo que quiero y es lo que ando buscando que se pegue otro pero qué dolor que dolor con ese bagre qué dolor qué dolor qué dolor qué dolor con ese madre yo no me había sentido tan mal como es dios mío sabe tía esta bestia producción de mamí sopeña mira por la carne que dejaste desperdiciar ahí oh my god oh my god y ustedes saben toda la carne que había emergente bueno continuamos por aquí vamos a ver soplete vamos a seguir para abajo vamos a ver si lo invoco bueno continuamos por aquí respondiendo a las preguntas de nuestros seguidores de aquí en nuestro canal de youtube y todos los que nos siguen en instagram como criadero vamos allá algo cambió bueno algo cambió dentro de ti después de probar un bagre bueno pero si te hablo de esto bueno yo 17 05 esas son como palabras para responderle a mujeres pero vamos a hablar un poquito de eso la fuerza mía aumentó demasiado en integrante y yo agarro cuatro discos de 45 de cada lado y yo los rasgo en dos de una velito y contó eso sí siento como que el pecho se me está un poquito como alterando pero y varias cosas más me han dado eso bueno se va se va aquí no se va aquí no dice un saludo para los tigres en los días de aventura la mejor receta que ha hecho una aventura bueno te digo en verdad fue un reto la pizza porque estaba lloviendo todo eso fue algo bastante chulo continuamos por aquí mi gente hola cómo estás y cuándo vas a buscar ventas en otra parte del país si tú supieras que aquí en el país no hay muchos veces aparecen pero no como antes continuamos por aquí vamos allá sigo respondiendo los comentarios o le cayó agua del pantano este móvil se friso yo pensaba seguimos por aquí ya son tantos samuel me pregunta alguna vez pensaste hacer un día de aventura por cualquier otro lugar de república dominicana saludo explorado a sitio donde he ido he ido he ido a san pedro macorri he ido a náhuatl he ido a samaná he ido a monte cristi he ido a la jabón he ido a barahona a santiago fue hice un reperpero arrasé también en santiago donde más a la romana he ido he ido a la vega que más sitio me fue también por explorar aquí en el país me faltan dos tres sitios pero he aventurado muchos no hay que decirte de vallaguana san luis guerra todo eso pantano que están por ahí lo ha limpiado todo cuando vas a hacer una arepa de bagre sería bastante interesante eso me dice me imagino que eres de venezuela saludos cuánto te cuesta mantener todos los peces es mejor no hablar de esos fantasmas pero se gata se gata lo interesante esto que me gusta eso lo interesante mauro me dice cuál ha sido el bagre más grande que atrapado un padre como de 40 libras el más grande que atrapado ese animal hasta me con todo creo que fue de dedo como lo cortó de tanta fuerza que tenía alexis alexis me pregunta cuál es la mayor dificultad de atrapar los padres me dice alexis cuál es la mayor dificultad de atrapar los padres no hay dificultad si llegamos al punto donde está lo más interesante de esto es traer su hígado y los padres los padres son sencillos si es en una buena zona continuamos por aquí cuando mi gente ya creo que contestado una buena cantidad de mensajes pero eso ahí no se queda él no se queda ahí porque ahora yo voy a agarrar y llevo por aquí unos cuantos bagres de los cuales voy a estar estos padres lo voy a asar y voy a ir editando el sabor suculento de esos padres para seguir respondiendo todos sus comentarios qué dolor sentí yo cuando se fuese bagre saber que el comunal animal humanoide sigo contestando todas sus preguntas así que siempre activo ahí en nuestro instagram criadero de betas javier y vamos a seguir para allá para hacer estos padres mientras vamos agarrando y sigo tirando pal de anzuelo para que mi gente espera pero de producción que siento que hay algo sigo por aquí mientras continuó más día de aventura los cazabagres continuamos con nuestras preguntas y respuestas aquí bueno aquí tengo estos dos bagres legendarios acabo de asar uno para mí y uno para producción ya los bagres están super asados vamos allá que hay un suculento magro de esto mío y un suculento bagre de esto de producción como ya aquí está el mítico bagre de producción ahí está el más pequeño producción miren cómo está esa textura y de bagre asado y continuamos por aquí está bien cocido y de todo enseña cómo va el bagre producción como está el magre mirenlo aquí este es el que tenemos aquí y esto voy a ir saboreando mientras sigo contestando su pregunta y respuesta vamos allá de una vez seguimos por aquí con las preguntas y respuestas maya criadero de betas javier rd ya ustedes saben que se me integran bueno estamos aquí este es nuestro suculento bagre y nutritivo bagre que está aquí miren ahí cómo está la masa la masa muscular de éste suculento bagre asado y vamos allá me preguntan al día que tiempo tiene con la chichi esa es con la guagüita yo varios años ya con la guagüita varios años me ha ayudado bastante denis dice pileta de bagre algo normal y entre dice no te da miedo mutar y un día amanecer con bigote de bagre no si tú supieras que están a tajeros porque yo soy una gente que no echa bigote se vería se vería heavy eso seguimos por aquí probando nuestro nutritivo bagre a ver dice dónde está el llamar en el criadero mucho más tarde en varios vídeos yo mantén el criadero tranquilito ahí vamos allá cuántos ríos o lago he visitado casi todo lo de república dominicana pero siempre hay un lago nuevo que visitar miren cómo está esta masa ahí continuamos por aquí cuántos bagres te ha comido en el año dice sandro loto cuánto bagre me he comido ya perdí la cuenta sandro son tanto que perdí la cuenta sandro continuamos por aquí alex perdón me dice cómo te llegó la idea de hacer contenido de youtube como casa bagre de hace mucho he hecho vídeos de lo que son bagres de hace tiempo ya comiéndome lo que son los suculentos va grasado que pueden ver los vídeos antiguos que ahí están siempre me ha gustado esto pero la receta de los bagres la empezar a hacer varios ya tengo varios tiempos ahí dice joan picharo de un super saludo hay un super saludo hay para beto no se llevan a neur y saludos porque usted no le echa limón o algún salsoncito al bagre bueno yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo a neur y los bagres tienen su saborcito prueba eso si tú pruebas un bagre el día que se prueba un bagre te darás cuenta oye lo que te digo los bagres no saben a tierra y tienen su propio sabor porque el bagre tiene mucha sangre entonces al tener mucha sangre eso saben saben bastante bueno lugar oye que te lo digo hoy continúo por aquí porque los peces diablos son tan invasores es normal me dice de iba porque los peces diablos son tan invasores es normal los peces diablos lo que más le gusta comer es hueva de pescado que algo normal estamos aquí donde queda ese río para ayudar a buscar unos cuantos padres no está lejos no está lejos donde yo vivo muy lejos muy lejos está eso me dice guander pero en privado te lo puedo decir no tengo problema no tengo problema porque yo mal nunca sale la cámara yo mal siempre está en el criadero dice dirá dirá rubiera dice cuántos padres ricardo venga a ver pila de bagre cuando ha sido la mejor receta que ha hecho en los días de aventura le he dicho pizza de bagre ya lo de bagre empanada de bagre todas son bastante buenas continuamos por aquí que dice el más duro krillin a cual es más duro krillin o yang chapati cual de los dos son más mierda de los dos estos son dos coge golpes en la serie de dragon ball zeta aunque había por ahí una alteración de que se fue a entrenar para el monte olimpo pero esto los dos juntos coge golpes seguimos por aquí dime la reproducción de los flower home ok eso de otro eso tenga el canal cuál es el bagre más pesado que está comido no como de 40 libras guay cogí cogí lucha sabes para asarlo pero estaba suculento estaba suculento y nutritivo salió por aquí mi gente porque no sube vídeo de pez beta siempre lo hago ahí lo que pasa que hay varios temas entonces no quisiera cómo cansar con el mismo tema de los de los betas un año otra vez un año otra vez entonces no sería como algo bueno pero hay muchos vídeos de betas cuáles son los mejores lugares para ir de pesca al país me diste frank bueno donde te lleven y aunque haya mucho mucho pecado creo que ese sería el lugar mejor la que pasa es que hay veces a porque ya no graba en el criadero siempre me grabó en el criadero siempre grabó en el criadero lo que sucede es que demasiado bueno está esto lo que sucede esto es que ya he hecho mucho tema en el criadero entonces lo estoy haciendo un poquito más suave le estoy dando bien dura los días de aventura y eso porque el público lo está pidiendo el día de aventura y se puede ver en los comentarios todo cómo va la gente con los días de aventura y todo eso sé sincero tú viven me dice ya y cabe tú sé sincero tuve con una diarrea no lo creo no lo creo manito ya hay caviar qué comentario este pero hay que dejar pero normal 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 es el pescado papá yo te lo vuelve todo el resto no es el pescado mucho fósforo eso te da una fuerza brutal en el gimnasio no beba suplemento con mi madre para que tú veas y verás el resultado seguimos entonces por aquí que te despertó la curiosidad de lo va a grabar son demasiado bueno me dice por aquí yo mal es producción o es una persona diferente muy pronto lo verás eso es lo que la pregunta jeuri jeuri black entonces cuando harías un sancocho de bagre ya se lo subí seguimos por aquí vamos allá vamos allá vamos allá son muchos comentarios toda la persona que han comentado quien agarra más bagre yo malamente ahora donde vamos a dar alguna camina de bagre ahí no hay problema es comiendo mucho suculento bagre por aquí cuando viene en agua me dice mendoza feels muy pronto mendoza estaré por allá explorando todos los pantanos de en agua aunque una vez fui en agua ya hace mucho fui en agua una vez y estaba en la playa de bojolo creo que la que estaba estimando recuerdo cuánto vale la libra de bagre no te sé decir ha pensado subir vídeos en el mar me dice rodri he hecho vida en el mar como visitando ballena cosas así en realidad no no me gustan los que me gusta el monte tú sabes está tranquilo el sonido de las aves por el monte eso es lo que me gusta el cazabagre dice monkey black dice el mejor el cazabagre tiene produce con los tigre producción el meteoro ok aquí me dice que el mí que él me que él me dice ayúdame que él me creo que él me como no está porque los valores de la 23 ahora del tamarido tienen un sabor tan exquisito ya sólo ha probado y ya tú sabes que lo que con los valores de la 23 que él me ahí está seguimos por aquí mi gente júnior donde es que se encuentran todos los bagres en sitios de red en todos los barrios y barracas en la mayoría por donde pase un río y hay bagre cuál es la mayor dificultad de casa al bagre no no hay dificultad cuando vas a hacer la arepa de bagre muy pronto entonces vamos allá continuamos por aquí más comentarios más comentarios me dice espinal que se siente que se siente ser odiado por la fea dice no 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 hay no hay odio la gente son buenas todos la gente son buenas vamos a verlos y vamos a seguir viendo los comentarios que me siguen por el callo mal no le gusta usar zapatos me dice la no sé dónde esos dices thunder carmichelo en no me dejan llamarla ok 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 fue interesante saber el nombre del lugar donde vas continuamos por aquí esos son varios de los comentarios que me han hecho muchos de mis seguidores de mis suscriptores ya se lo pude contestar por aquí por lo que es este día de aventura me seguiré chambuleando te bagre que está aquí este suculento y nutritivo agres que tenemos por aquí vamos allá bagresito asado y ahí fue nuestro vídeo esto fue respondiendo todos los comentarios o la mayoría de los comentarios que me han hecho todos mis seguidores hice este vídeo en el mismo momento que le dije que iba a subir que iba a hacer el vídeo lo subí a la cuenta de instagram para que vayan a comentar sus dudas todo lo que quieren saber sobre esto lo que es cuál es tu comida favorita como de todo no tengo que ver a argen y me pregunta que cuando voy a ir para un río de santiago muy pronto voy para allá porque no invito a pescar contigo me dice uno que cuando voy a llevar seguidores siempre llevo seguidores muchas veces los seguidores se quedan atrás muchas veces mucho cuando quieren salir en cámara pero si he hecho vídeo con muchos seguidores siempre van cuenta ajá contra cuentos pues es muy barato y para cuando la hazaña de bagre me dice muy pronto me todo tiene miedo al agua me pregunta uno no bueno mi gente ya ahí respondí todos los comentarios de lo que fue de lo que fue esto por aquí de los bagres como lo dije preguntas y respuestas por aquí comiendo un suculento bagre mi gente hasta aquí me despido le voy a seguir dando en la fundada de esto se va agradecido asado por aquí que está bien bueno y bien nutritivo bueno mi gente de aquí me despido y hasta luego seguiré por aquí desmenuzando todo este bagre hasta luego